Muy buenas, soy Diego Galilea y hoy vamos a hablar del desenfoque de movimiento. Realización, ese no es. No, este tampoco. Ese sí, muy bien, Antonio. Si hablamos del desenfoque de movimiento, innegablemente debemos de hablar del término velocidad de obturación. Y es que no te olvides que es uno de los tres parámetros que define la exposición de nuestra imagen. Si quieres profundizar en este término, te recomiendo que eches un vistazo al episodio de Domina2DSLR en el que hablamos exclusivamente de la velocidad de obturación, aunque de forma muy general lo vamos a repasar muy brevemente. Recuerda que la velocidad de obturación o velocidad de disparo hace referencia al tiempo que permanece expuesto el sensor hacia la luz que hay en nuestra fotografía. Esto quiere decir que si utilizamos velocidades de obturación muy rápidas, entra muy poquita luz de nuestra fotografía. Por el contrario, si utilizamos velocidades de obturación lentas, es decir, en las que el sensor permanece expuesto a lo largo de varios segundos, entrará mucha más luz en nuestra fotografía. Y seguramente te estarás preguntando, ¿y cómo influye la velocidad de obturación en el desenfoque de movimiento? Aunque la norma, como ya hemos hablado en otros vídeos, es ajustar la velocidad de obturación al doble de los fotogramas por segundo que estamos grabando, por ejemplo, si estamos grabando 25 fotogramas por segundo, teóricamente deberíamos ajustar nuestra velocidad de obturación a un cincuentavo. Pues bien, como todas las normas, están para saltárselas, pero conseguiremos diferentes resultados. Aquí estás viendo el mismo vídeo grabado con dos velocidades de obturación diferentes. El de arriba está grabado con una velocidad de obturación teóricamente correcta, es decir, de un cincuentavo, mientras que el de abajo está grabado con una velocidad de obturación mucho más rápida, en concreto un 2000avo. A simple vista ya estás notando el desenfoque de movimiento, aunque lo podemos apreciar mucho mejor si paramos un frame. ¿Ves? El de arriba, ves como la mano está totalmente desenfocada, mientras que el plano de abajo, en el que hemos grabado con una velocidad de obturación más rápida, la mano aparece totalmente nitida. Como comentábamos al principio del vídeo, para que el espectador perciba de una forma natural el vídeo, debe de existir en él un desenfoque de movimiento. Esto solo lo conseguimos con velocidades de obturación lentas. A modo de repaso rápido, una velocidad de obturación lenta, con ella tenemos desenfoque de movimiento y entra mucha luz. Por el contrario, con una velocidad de obturación rápida, no tenemos desenfoque de movimiento y entra poca luz. Y entonces, seguro que te estás preguntando, ¿y esto de aumentar la velocidad de obturación en vídeo realmente tiene alguna utilidad? Pues hombre, claro que las tiene, tiene muchísimas. De hecho, si habéis sido un poco ágiles, os daréis cuenta que, por ejemplo, para iluminar un croma, deberíamos de trabajar con velocidades de obturación rápidas para evitar que nuestro sujeto se empaste con el fondo. También se utiliza para muchas otras cosas, como por ejemplo, para congelar un sujeto y poner el enultítulo, o que en el frame que aparemos, pues se vea totalmente nítido. Un último apunte que debemos hacer respecto a la modificación de la velocidad de obturación, es que tenemos que ser muy cuidadosos, porque hay determinadas fuentes de luz que pueden producir un fliqueo en nuestra imagen. Esto tiene una explicación muy larga y compleja, aunque para que nos entendamos rápidamente, se produce porque se produce un desfase entre la frecuencia que tiene nuestro obturador y la frecuencia que tiene la fuente que está emitiendo la luz. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que hayas aprendido lo que es el desenfoque de movimiento y que lo apliques en tus vídeos de una forma creativa. No olvides dejar tu me gusta y compartir el vídeo por tus redes sociales, abajo desde la pestaña de compartir, que es muy fácil hacerlo y ayudas mucho al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.